El Deportivo Lara Mosquera el centro, le queda por aquí a Sari como viene le dio Estaba adelantado Pero se está acercando peligrosamente Murillo Avanza Murillo, la pide Ramírez Ahí está Falcón Prueba la arco Toma Gol Delzadora Juan Falcón Algo confundido Libesquín En el 19 Ahora Zamora 1 Lara 0 Juan Falcón Hizo 17 goles la temporada pasada Ya tiene 2 En lo que va de torneo de apertura Marcó en la primera fecha contra Yanacullanos En este estadio Marca ahora la jugada por el costado izquierdo Haciendo la abonada de Murillo Recibe solo allí Juan Falcón Y parece que la pelota se le mueve a la Libesquín Porque frontal el disparo Murillo Se muestra Ovalle Prefiere Murillo por fuera Le ganó a Cancelor Que rápido es Murillo Libesquín Ha hecho el córner Es un balazo Este balote de guerra Sigue Mauricio 3 contra 1 No empata la arañesta No empata la arañesta Aquí viene el empate Ocanto para el empate ¡Eh! ¡Oh culo! ¡Oh canto! ¡Señores! ¡Señores! ¡Es increíble! Lo que se ha comido el chino ¡Alexis Ocanto! ¡Ojo al palo derecho de Libesquín! ¡Va a ser Ramírez! ¡Buena! Te digo en un momento Porque lo fusila Y después lo rápido Y después lo rápido Humberto Para pararse E igual Más allá de que lo pegue En un malo contover Está Ramírez El mago Que se inventa Pedrito tocó Para que venga Murillo Y viene el segundo ¡Murillo! ¡Claro! ¡Toma papá! ¡Los bajitos! ¡Gol! ¡El Zamora! ¡El mago! ¡Se saca una asistencia Del sombrero! ¡Balotelli Murillo! ¡De fin de nueve! Y ahora Sí, ahora En el 35 Zamora 2 Lara 0 John Murillo Se junta el de Barrancas Allí Pedro Ramírez Con Luis Murillo Con John Murillo Y de esta manera Marca su segundo gol En partidos consecutivos Aquí El craso error Defensivo Del Deportivo Lara La mala entrega Es de Franco Díaz El juvenil Y lo aprovecha entonces Pedro Ramírez Con otra asistencia más Ya lleva 5 En lo que va de torneo Apertura Y 15 Sumó En toda la temporada Pasada El centro de Ramírez Primer palo La pelota pasa Le queda aquí Vargas Increíble Lo que ha atajado Alan Líbez Quien estaba Solo Lucho Vargas A Vitalis Llega primero Lucho Vargas Le pegó un manito Golpecito en el pecho Fíjense Y después André Chona Allí Lucho Vargas Sí señor Como el truco En la NBA Así es Estaremos ahí Fermín Y marca hoy también Arranca Y el segundo tiempo El Buda se quedó Sin espacio Oquento El chino Pide penal Bastidas Hay un toquecito abajo Aquí Aquí Mira Ahí está El penal Ahí está el toque Claro que sí Al penal Avanza el Buda Buen récord De Sigue Torrealba Tocó Le queda El Buda Le va a dar Arco Angulo seguro En el fondo Sale Vuelve en ventaja En América El Zamora Sigue Inmer Tocó para Pedro Va por fuera Murillo para el tercero Pedro Fuera Y que su intención Es volver para el clausura Y estar en Copa Libertadores Le queda esta pelota Aquí viene el remate Del chino Canto Angulo da rebote Bien Angulo Luego le dieron Quedó mal Angulo Creo que lo chocaron Murillo Regateó Murillo Sigue Murillo Penal Penalti para el Zamora Made in Murillo Aquí la vemos El recorte Lo amaga Lo confunde Sí Es penal Listo el principal Juan Soto A la una A las dos Y Atapó Libeskin Atapó Libeskin Libeskin Porque Si le ven que se tira Al otro lado Se le engaña Aunque Algo frontal También No es buena La ejecución Claro que no es buena Para Murillo Puso a correr Va a dejar en el camino Y viene el tercero Viene el tercero Viene el tercero La tiene Juan Falcón Viene el tercero Viene el tercero Sacó Libeskin Silvio Valle El centro para Juan Falcón Juan Falcón Fuera Era el tercero Está al caer el tercero Ahí está Recuperación y salida rápida Otra vez El toque Le quedó a Ramírez Y por afuera va Murillo Contragolpe del Zamora Sigue el mago Quiere su gol Va Pedrito Por adentro Le va a dar de su Buda Fuera Quiere su gol el mago Lo rodean tres A Mosquera El pase de la pared Es buena para el Buda Saca Soto Le queda por aquí Se mete bien el descuento De Pérez Greco Sacó Angulo Angulo figura También en Zamora Hace cuatro años De cabeza ganó Leine Kersafra Le queda al Buda Torrealba Le queda al Buda Torrealba Pérez Greco Le dio Angulo al córner Angulo le echa el córner Sigue Noriega Mira la pelota para Clar El para Miros Clar Y la tapó Topo Líbeck En el centro Saca Le queda El budillo Termina el partido Victoria Para el Zamora Que sigue invicto Sigue Noriega 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 Sigue Noriega